Hay una situación importante, Susan, que planteó Hugo, y se la voy a enseñar. El problema serio de la inflación que se está dando a nivel mundial es grave. El que quiera desconocerla, el que quiera vender pajaritos preñados, está equivocado. Aquí no vamos a solucionar las cosas con varita mágica. Tenemos que trabajar duro y el sector agropecuario a nivel mundial está golpeando la producción de alimentos. Ayer el petróleo llegó a 100 dólares, el barril. La posible guerra o amenaza de guerra entre Rusia y la OTAN está afectando todo. Ya hay una inflación que supera los últimos 50 años y estamos recibiendo productos caros para el sector agropecuario. Pero yo siempre he dicho, importante, Hugo, Susan, usted lo transmitió a la mañana. Para mí la guerra se gana en la mente 50%. Así es. Decimos que el mundo se acabó y nos ponemos a llorar y a esperar que la procesión nos freemos todo. Aquí hay que estar duro, 24-7. Estábamos el sábado reunidos con los productores de productos biológicos para poder bajar los costos de los agroquímicos. Me encantó, estaba el director del Senacid, el doctor Ortega, estaba el presidente de Asunto Agropecuario de la Asamblea. Y hay empresas ya que están produciendo productos biológicos, están fertilizando los suelos con bacterias retenedoras o productoras de estrógeno en el suelo. Tenemos que buscar esa fórmula, tenemos que seguir ayudándonos, tenemos que ser creativos. Mira, saliendo mágica no hay. Los 50 millones que puso el Banco Nacional a disposición de los productores es un hito histórico. Claro. Incluso están llamando a los productores de cerdo, los productores de maíz, que tienen un factoring a 4% que le permite al productor, mientras el Estado lleva adelante ese proceso de pago, que lo reciba inmediatamente.